¿Qué es la Universidad de Panplona? Es un equipo muy bonito, los esperamos en Bucaramanga el próximo año con el favor de Dios y nada, yo creo que eso es lo que le hace falta a todo el pueblo colombiano, unirnos más así sea con el deporte. La verdad es que es una excelencia convocación y la participación de los trabajadores ya que eso nos lleva a interactuar y a estar unidos entre las universidades. El escenario, el evento espectacular, la acogida de ustedes, el calor se siente, es una familia eso, es agradable y pues créanme que si es templado acá el clima es muy sabroso con ustedes, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me parece muy interesante porque aquí tenemos la integración entre universidades y entre compañeros, todo eso es importante.